Hay una virgen de alma cariñosa tan tiernamente al corazón unida que separar mi vida de su vida fuera lo mismo que romper las dos Hay un semblante pálido y hermoso que siempre mira con pesar mi alma y que en la noche de la dulce calma vela con mi ángel cuando duermo yo Hay un cabello derramado en rizos que entreteje mi mano cariñosa una cabeza lánguida y hermosa que dulcemente desmayando va Hay un seno de amor tibio y tranquilo donde reclino pálida mi frente cuando la copa del dolor ardiente el alma mártir apurando va Hay unos ojos negros adormidos a la sombra ideal de las pestañas cuya mirada celestial empaña la pureza dulcísima de amar Ojos que buscan en los ojos míos el idioma del alma silenciosa Ojos dichosos si me ven dichosos ojos que lloran si me ven llorar Música 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 Gracias por ver el video.